Por ser la primera vez, por ser la primera vez que en este lugar yo canto que en este lugar yo canto Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Ay, lo verán, lo verán, lo verán Ay, lo verán, que lo voy a lear Ay, lo verán, lo verán, lo verán Para mí los tambores significan mucho, todos los tambores en general Pero bueno, el tambor es muy conocido, es muy popular Yo lo veo como algo que te activa la parte espiritual Tienes que sentirlo, tienes que vivirlo, estar en el momento Venezuela sin tambores no sería Venezuela Porque nosotros prácticamente nacimos con un tambor Claro, los tambores forman parte de la cultura desde que llegaron acá los africanos Para mí, para mí el tambor lo es todo Este y todos los tambores Es decir, como dice la Sagrada Escritura Suenan las trompetas del cielo, en el cielo hay trompetas Aquí en la tierra los africanos tenemos tambores La Sagrada Escritura En Venezuela existen manifestaciones culturales y religiosas Ligadas profundamente a nuestra mezcolanza e historia rebelde Lo que hace 500 años era una expresión exclusiva de la negritud Hoy es una costumbre criolla de todas y todos los venezolanos Estos instrumentos musicales de percusión llegaron a nuestras tierras Traídos por los negros africanos esclavizados por los españoles De generación en generación se han hecho presentes nuestros ritos y celebraciones Mi nombre es Jonathan Silva Y hoy no hay nada más criollo que los tambores de la costa venezolana Porque tambor uno Es una palabra ya más general, ¿no? Pero ya en Aragua se debería decirle cumaco, tambor cumaco Mira, los tambores Se ha escuchado que son instrumentos que vienen de África Cuando los negros esclavos fueron esclavizados y llegaron a Venezuela Que creyeron ese instrumento que ahora es parte de nuestra cultura Los tambores para todos los okumarenses es algo tangible Lo que nosotros disfrutamos es lo intangible El sonido El baile, la expresión corporal El tambor en sí, su connotación musical es espiritual No tiene otra connotación alguna Que no sea transmitir en energía En este caso, lo que africanos sentían Porque ellos se comunicaban los tiempos Las horas libres que ellos tenían Después que salían del quilombo Que le dan sus patrones en las haciendas ¿Qué era el tambor? Bueno, los tambores Son la esencia, la vivencia Manifestada en música De lugares determinados Tales como la costa Su arraigo más fuerte Es en la fiesta de la Cruz de Mayo Y en la época de San Juan Que es el desembarque Que son los tambores en la orilla de la playa El velorio de San Juan El recorrido que se hace en distintos caseríos Porque el estado de Aragua Es bien diverso con eso Cada cierta cantidad de kilómetros Hay un pueblo Y entre un pueblo y otro Existe una manera distinta de tocar De años pasado al presente El tambor va ligado a la esencia africana A su trabajo, a su cultura, a su religión Su fe, a su creencia Cuando hablamos de tambor Hay personas que dicen Tambor, baile, bochinchi Hay personas que se enfocan más Tambor, actos religiosos Se puede resumir que es un culto a San Juan Y San Juan significa La bebida, bailada, cantada Entonces como todo eso se ve en todo eso Quizás algunos lo comercializaron Y por eso ha llegado hasta donde ha llegado Pero realmente esto es un culto a San Juan Bautista También producimos lo que es Musicalmente hablando A través de ese instrumento Parranda, sangueo Que antiguamente en africano es sanga Hoy en día la lengua nuestra Sangueo Tiene su significativo De por qué sanga De por qué sangueo Mira, bailar los tambores Mira, la sangre A todos San Juaneros Todos San Juaneros Mira, la sangre uno le lleva Uno escucha un San Juan por allá Un golpe de tambor por allá Y uno dice Allá está el San Juan Sale uno corriendo Buscando el San Juan Mira, eso es algo que se lleva en la sangre Y parece mentira Cuando hacemos tambor Bailamos tambor Compartimos Y conocemos nuevas personas El baile trae amistad, felicidad Los tambores es lo más criollo Los tambores Es lo que nosotros tenemos en esencia Es lo que sentimos Es el ritmo Es la historia Es lo que nosotros creemos Eso es la fe Esos son los tambores Kumako Kumako Palabra africana Traducido en nuestra lengua Es tambor Kumako Tambor significa baile Mover el cuerpo, señores Cada región Tiene su golpe característico Aquí en la Costa de Oro Es el golpe de plaza Y se realiza con el tambor Kumako También es tradición Escuchar previo al toque del tambor El canto de sirena En honor a San Juan O a la Cruz de Mayo Si, las sirenas son mayormente Son como decirte Oraciones Que se le hacen al santo Se piden perdón Otros pelean Otros contrapuntean O sea, tiene un sentido Bastante ideológico ¿No? Al escuchar a una persona Cantando una sirena Que siente Aquella devoción Te siente Como que se eleva La sangre Le hierve Y también quieres cantar Hasta quieres cantar Y muchas personas Salen también Tarareando Una sirena Los tambores de agua Es cuando La faena De las mujeres O del hombre Mayormente las mujeres Cuando van a lavar al río Establecen Como llaman hoy día Una rumba O establecieron una rumba Utilizando La superficie Del agua Ritmo El ritmo del tambor Ritmo A destiempo Pero mantenían un ritmo Y ellos manifestaban Ahí canciones Cantaban Se sentían alegres Para nosotros Kumako Es el baile fuerte ¿Por qué? Porque también existe Otra metodología Que le llamamos aquí Parranda O como lo dije ahorita Sanguejo Se tocan con los mismos instrumentos Con el Kumako Pero Nosotros ya Hemos ido Evolucionando Por decirlo así Y le hemos dado Otra contextualización Y cuando decimos Kumako Ya sabemos Que es que vamos a bailar La parte fuerte De la música negroide En el canto Existe un hecho curioso Que es la sinalefa Unir una palabra con otra En cierta cantidad de tiempo Entonces Si tú narras Si tu párrafo Es de muchas palabras Tú la tienes que colocar En ese pedacito Que te dan O en esa cantidad de compases O en esa cantidad de tiempo Como lo quieras mencionar Los tambores Están constituidos Por dos sonidos Uno es agudo Y uno es un poco más bajo Cuando estos sonidos Se fusionan Uno, el negro Siente La activación espiritual Es como Una esencia Un despertar Que hay dentro de uno Y Le activa Esas ganas de bailar Esa concentración En el baile No solamente Como lo ven Otras personas Como El tambor Un bochinche Un desorden Nosotros Nos enfocamos más En lo religioso Cuando la fiesta Se está dando Y están tocando Está una pareja bailando Y otra persona Está en el derecho De sacarte Para que ella Para bailar ella Al igual un hombre O incluso la pareja Saca a la pareja Para que otra pareja Baile Entonces Vas a bailar dos minutos Tres, cinco minutos Lo que es el baile corrido Que el baile No se baila Moviendo solamente La cintura Que el parejo Se baila con el parejo Que no es una seducción Que mira Mira como tengo mi cuerpo No Es bailar Es sentir Es expresarse Y bueno Como dice el dicho Nuestros ancestros Nos enseñaron Que si Había que Engalanar A una dama Un caballero Mediante el baile La cotejaba Bueno El baile es Como te dije al principio Es Enamorar al parejo O coquetearle al parejo No es Hacer otra cosa Sino O hacer amistad Con el parejo Cuando bailaban Se levantaban Las faldas Para Para que todo el mundo Viera su Su fondo Pues esa era una Era una tradición ¿Verdad? Ya hoy en día También Seguimos vistiéndonos De mariposas Pero ya tiene otra Otra descendencia Pues porque ya el tiempo Va como mejorando Pues la cosa Van cambiando Un poco el tiempo Y las manos También expresan El movimiento en la cadera En la cintura Bailar corrido La gente Tiene siempre Opta por ese Ese toque mágico Que te da el bailar Eso es una cosa Mira que Que yo todavía No te sabría Cómo explicar Porque Hay que sentirlo Hay que sentirlo Para poderlo saber Pero fue tan grande La lucha Las ganas Que teníamos Que nos metimos Hasta en Sus cuétanos Hoy en día No hay una fiesta En cualquier escala No hay una fiesta Si no comienza La continúan Y si no la comienzan Y la continúan La terminan Pero con tambor En cualquiera Sea un bautizo Sea cumpleaños Sea de graduación Sea matrimonio Cualquier fiesta En cualquier esfera En el caso del toque Es bastante De bastante resistencia De bastante velocidad De bastante estresa Entonces eso ha hecho Que nuestra música Sea Sabe Un poco compleja En el bailar Ni hablar En el bailar Todo es totalmente complejo Tú deberías pasar Alrededor Entre 3 y 5 minutos Bailando Mientras que una pareja Te saca O una mujer Te saca Porque yo me quedo No voy a decir Que me quedo loco Hoy en día Me siento complacido Que las altas esferas Lo que se supone Que antes Le llamaban mantuano Hoy en día Su fiesta Las engalanan Tipo africano Aquí en Venezuela No hay una fiesta Donde no se baile Al ritmo del tambor Nos encanta La diversión Sin perder el amor A nuestra identidad Cuando escuchamos El tambor Sentimos la energía De la alegría En todo nuestro cuerpo Así suena La Costa de Oro Que se está Quien ha dicho Calja Y es willing Para ver Que se siguen Esto es Para ver Para queING Para que alguien Para que ella Un instrumento que siempre estuvo en mi casa, desde pequeño, mis papás, mi mamá, mis abuelos siempre han tenido un tambor en mi casa. Tú tienes que asistir a las parrandas, que así es que se llama, y ahí a través del tiempo tú vas ahí investigando. En este caso, a mí me tocó Turiamo, un poquito de Cumboto, porque esa gente que vivía en Okumare residió aquí en la ciudad de Maracay, y entonces hay gente de Turiamo, gente de Cumboto. Entonces, si tú quieres indagar sobre el golpe de Turiamo, tienes que ir a ciertas partes donde vas a indagar, tengas la edad que tengas. Mira, afortunadamente yo estoy parrandeando desde que tenía 6, 7, 8 años, que yo recuerde, a lo mejor desde más pequeño. Mira, desde pequeña, yo creo que mi mamá me tenía en la barriga, también sanjuanera, parrandera. Por ejemplo, en las partes de las costas, nosotros nunca dejamos perder lo que es la cultura, la tradición, siempre estamos tratando de mantener esto. Y el tambor, bueno, por lo menos para mí, tiene un gran significativo. Es algo que nació conmigo, es algo que llevo en la sangre, a pesar de que no soy de aquí, nativa, pero es algo que yo lo siento, ¿me entiendes? Pero cuando no era temporada de parrandeado, uno ponía muchas grabaciones, lo que llamaban tambores calientes, un LP, era el LP. Tambores calientes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta los 8 creo que llegaron. Yo recuerdo siempre, cuando yo tenía 3 años de edad, me llevaron lo que llaman, llevamos aquí en Ocumare la costa, la huelfanita. Eso sale a las 5 de la mañana, del 24, que ya las aguas tan benditas salen a recorrer el pueblo sin la imagen del santo, y van a la orilla del río a bañarse, a recibir el agua bendita, los bailadores, los sanjuaneros. Y a la edad que tengo todavía, escucho un sanjuan y estoy ahí presente. Al cantar, siento fortaleza. Al tocar tambor, siento fortaleza. Y esa fortaleza es simplemente la manifestación de mis ancestros en lo que respecta a mis actitudes. A mí Dios no me dio el don de cantar sirena. Bailar, tocar maratca y hacer coro. Me gusta cantar, me gusta antes, más joven o más niña. Me la pasaba parrandeando con las fiestas de San Juan. Eso es algo que me llamó tanto así que me vine a vivir para acá. Ya tengo 28 años aquí. Y hay muchachos niños que se acercan o se me acercan cuando yo estoy tocando porque están interesados en lo que estoy haciendo. Y así yo me interesé en otros que tocaban de mi edad o más adultos o más jóvenes. A la gente le gusta porque es un sabor que a todos les llama la atención. Tú estás sentado aquí, escuchas un ritmo de tambor y enseguida te llegas a tal sitio para saber qué es lo que está pasando. Yo pienso que en medida que va pasando el tiempo, en la parte de la costa, los niños van viendo lo que es el tambor porque nosotros no dejamos morir esa parte de la cultura. Nosotros siempre estamos haciendo baile, por lo menos aquí siempre se mantiene lo que es el San Juan, la Cruz de Mayo. Y siempre hay quienes se van a otras cosas, pero hay quienes les gusta el tambor y siempre mantienen la tradición. Los percusionistas a nivel nacional, en temporada de San Juan, ellos viajan hacia acá para ellos indagar, como yo les estoy diciendo, cada golpe de cada regio. Yo digo también, por lo menos cuando yo canto, yo siento algo muy extraño en mi cuerpo. Es como que si me transportara a otro sitio, a otra persona, no sé, me imagino que tiene que ser eso algo como religioso espiritual o me conecto con algo, no sé, en sí. Si no hay tambor, no hay espiritualidad, no existe. El negro con esencia y la esencia del negro es la espiritualidad. Y la espiritualidad la transmite y la da el tambor. Para los negros que sentimos el tambor verdaderamente, tambor es religión, tambor es esencia. Tambor es comunicación de los seres vivos con los extracensoriales, que son nuestros orichas, nuestros ancestros, nuestros aterpasados, nuestros muertos. Buenísimos los tambores aquí. Les recomiendo, cuando tengan la oportunidad, un 24 de junio, acérquense. Y si pueden venir antes, mucho mejor, porque aquí la fiesta comienza desde el 22, 23 y 24. Y luego, la siguiente semana, que es el 29, da San Juancito, que le llaman el santo de los niños. Si algo nos caracteriza en ser venezolano, es que todos, blancos, negros, dirgueños, indios, mestizos, todos, todos llevamos el tambor en la sangre. Todos, incluyendo a los indígenas genuinos que hoy en día se encuentran en nuestro territorio, hasta ellos mismos. La cultura venezolana huele a madera y cuero. Nos remonta a nuestras raíces afrodescendientes. Es otra huella importante de lo que somos como venezolanos. Tambor, cuero, madera y canto. Sería la palabra consona, porque es un conjunto. Más criollo que los tambores de Venezuela, no hay. Más criollo que los tambores en Venezuela, no hay. Más criollo que los tambores de Ocumare de la Costa de Oro, no hay. Y si lo hay, avísenme, para decirle no, esa es una copia de nosotros. Más criollo que los tambores en Venezuela, no hay. Más criollo que los tambores en Venezuela, no hay. Más criollo que los tambores en Venezuela, no hay. Más criollo que los tambores en Venezuela, no hay. Más criollo que los tambores en Venezuela, no hay. Más criollo que los tambores en Venezuela, no hay. Más criollo que los tambores en Venezuela, no hay. Más criollo que los tambores en Venezuela, no hay. Más criollo que los tambores en Venezuela, no hay. ¡Gracias!